1, 2, 3 Buenas, estamos aquí en un paseo por la City londinense y estamos en esta verja esta cancela es la de Hyde Park hay una española que han pasado por ahí, se están riendo se están partiendo de risa bueno, entonces, yo lo que quería explicar lo que quería explicar es lo siguiente en esta cancela ya empezamos, ¿vale? porque nada más entrar lo que vemos aquí el detalle del remate de la cancela es ya vemos la cabra con cuerno ¿vale? que todo el mundo sabe que la cabra con cuerno es el baphomet, luego aquí en este lado también vemos aquí unos ángeles ¿vale? unos ángeles que tienen por abajo escamas de dragón y cola de dragón correcto, que se puede ver aquí también ¿eh? unos ángeles con cola de dragón ¿vale? y sobre ellas la corona de oro ¿eh? entonces bueno no lo sé, el caso es que al final siempre es la misma mierda, la misma simbología los ángeles alado ¿vale? con la mitad del cuerpo de dragón se ve claramente la cola de dragón y la escama me parece que claro con no le he puesto el flash pero bueno, yo creo que sí se ve bastante bien ¿no? voy a poner aquí un poquito de luz para alumbrar se ve perfectamente y por aquí también se ve vamos a iluminar esto un poquito la cabra con cuernos pero bueno al final siempre es la misma simbología ¿vale? en todos los lados yo no sé esto no sé esta casualidad que obedece pero bueno me va a dar una vueltecita por Hyde Park ¿vale? a continuación de toda la visita del parque que fue bastante amplia me voy a centrar concretamente en una estatua que está delante del palacio de Kensington actual residencia del príncipe Guillermo y Kate Middleton delante hay una estatua de la reina Victoria Victoria del Reino Unido que fue una mujer nacida en 1819 y murió en 1901 esta mujer fue no solamente reina del Reino Unido sino de Gran Bretaña Irlanda y emperatriz de la India actualmente hay una película donde se le presenta como alguien amorosa etcétera etcétera también se comenta mucho la relación tan especial con su consorte el príncipe Alberto Alberto de Sajonia Coburgo está allí el Albert Memorial y una serie circula una serie de historias de lo mucho que lo quería pero como dato anecdótico se comenta que esta señora que tuvo ocho hijos consideraba disgustante estar embarazada entendiendo que dar el pecho era asqueroso creía que los recién y creía que los recién nacidos eran feos pero es interesante este dato de que pensaba que dar el pecho era asqueroso realmente la cuestión de al dar el pecho una mujer a su hijo pues genera ositocina y un vínculo muy fuerte es una cosa una nota bastante importante puede buscar la bibliografía de la reina Victoria del Reino Unido y su vida y alguna fotografía un poco de la mirada tan dura y tan siniestra que tenía en las fotografías las pocas fotografías que hay porque en las pinturas se la ve más no sé de un aspecto un poco más gentil fijaros en el detalle porque no tiene desperdicio hola buenas seguimos aquí en Hyde Park y detrás tenemos una laguna que hay circulada que está muy bien y si nos giramos si nos giramos nos damos la vuelta poquito a poco a poquito a poco está muy bonito todo la gente paseando y tal y todo el mundo encantado de haberse conocido pero aquí tenemos aquí a mi espalda está la residencia de los actuales del actual príncipe William y su mujer Kate Middleton se llama el palacio de Kensington el palacio de Kensington está presidido en su entrada esta principal o frontal por la estatua de la reina Victoria que data en este caso de 1857 destaca en este caso bueno esta es la residencia donde nació y vivió esa reina Victoria y vamos a destacar un detalle importante para lo cual vamos a hacer aquí un pequeño zoom ¿vale? se trata de lo siguiente vemos como elementos de la reina de la reina Victoria aquí un cetro la barra de mando de poder de soberanía luego tenemos también la corona destacando la corona de Inglaterra digamos el culmen con la llamada cruz de Malta podemos pensar por tanto que el grado mayor de esa orden de los caballeros de Malta que tiene reminiscencias templarias y a una logia amazónica de las más poderosas a nivel mundial pues el máximo grado sería en este caso pues el que lleva la corona sería la reina ¿no? para que tú veas que no solamente están las instituciones de poder a un nivel popular de los reinos y los gobiernos sino que hay un entresijo de gobierno ahí detrás que se organizan este tipo de logias y es interesante como remate también mencionar que en el apoyabrazo del brazo izquierdo de la reina en este caso estamos viendo el brazo derecho hay aquí una especie de capa pero en el izquierdo la capa cae por aquí por el lado y encima de esto no sería un detalle del trono ni nada lo que hay es un bicho raro una criatura ahí como restil ahí con cara burlona un pequeño demonio puesto ahí en el apoyabrazo derecho es curioso y también tenemos un pergamino que en mi opinión esto es un pergamino que es un elemento que tienen muchos dioses romanos lo mismo en el Vaticano uy perdón que jodo la foto hace referencia a la entrega de las leyes ¿no? por parte de en este caso dioses actualmente luego por monarca entregarle las leyes voy a intentar y ahora voy quería grabar por aquí por el lado igualmente que tenemos aparte de esa figura aquí el dos restiles en este caso entrecruzados haciendo alusión al caduceo y también el símbolo del ADN quizás hace referencia a algún tipo de linaje híbrido responde digamos esta dinastía al linaje híbrido humano restile ¿quiere bien qué bicho más raro tiene aquí? ¿a quién se le ha ocurrido poner un bicho aquí raro con cala burlona al lado de la reina Victoria? ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿eh? bueno en fin estas son preguntas que nos hacemos la gente un poco más con la mente más inquieta ¿vale? la gente más normal pues vive su vida tranquilamente sin preguntarse nada y muy bien ¿qué hace? vamos por otra parte igual cada uno puede hacer lo que quiera yo no me meto en la vida de nadie y bueno dejamos con las vistas estas magníficas por cierto con respecto a Diana que fue un asesinato perdón una muerte bastante truculenta y tal encima hacen negocio ¿sabes? encima hacen negocio ¿vale? con musicales y cosas y tal ¿eh? bueno vamos a deteneros en este frame porque evidentemente cuando grabé este vídeo el canal no lo tenía tan avanzado y bueno no quise no quise entrar en mayores explicaciones pero es muy claro lo que estamos viendo aparte de que esta señora tiene las leyes y el conocimiento que será el pergamino y la vara de mando de dominio mundial tenemos a la izquierda esa cadena de ADN formada por serpientes y delante esa extraña figura ese ser demoníaco con cara perversa de reptil que es muy evidente lo que significa es lo que hemos explicado lo que explicó David Einstein denostado en su día en The Big Secret estos linajes de estas casas reales tienen un ADN especial que les permite una capacidad de influencia ¿vale? de estos digamos de seres reptilianos de seres reptilianos que los utilizan como portal orgánico esa genética especial además la reina víctora se decía que era hemofílica permite esa sangre especial por eso no se quieren mezclar solamente están entre ellos permiten a estos seres reptilianos poseerlos de manera astral y operar digamos a través de ellos para la consecución de sus propios intereses razón por la cual este tipo de linajes no velan por el ser humano y tampoco operan por egoísmo propio o por megalomanía que también lo son sino en pro de una agenda que no es humana que denunciamos en este canal hasta la saciedad y que es uno de los males que aqueja a esta sociedad realmente todo este conocimiento se está abriendo esto es ya realmente un secreto a voces y lo tenéis plasmado en esta estatua es decir a quien se le ocurre esto delante del palacio de Kensington que necesidad hay de poner ese extraño bicho os dejo finalmente con la imagen de la estatua y este extraño ser de aspecto diabólico de cara malvada de genética restiliana ligado indisoliblemente al reinado de la reina Victoria emperatriz de las indias con la de miseria que hay en la india ¿eh? y claro esto ya es un secreto a voces este linaje híbrido de los reyes en tronca ¿vale? con entidades reptilianas de manera que le permite una parasitación pueden operar en los cuerpos astrales de estas personas de manera que son más fácilmente poseibles por este tipo de entidades para la consecución de sus agendas que precisamente no tienen los mejores intereses del ser humano en mente razón por la cual nunca se soluciona nada todo es más problemas más exigencias más medidas para solucionar los problemas y las crisis pero al final es todo más asfixiante y ahogante en perjuicio del ser humano en mi opinión esto es una prueba irrefutable de la conexión reptil del ADN de estos linajes dinásticos que es sistemáticamente desnegada que en su día David Icke denunció en The Biggest Secret que fue objeto de burla pero siempre ha estado aquí y aún así aunque se lo cuente alguno de tu allegado y congénero yo preferirán no creer nada de esto en fin espero que os haya gustado y os haya parecido interesante un dato original que descubrí allí y que queráis compartir con todos los amigos del canal chao y gracias en mi opinión CSG un saludo y que le hagan hasta la próxima Gracias.